Música Bueno chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo una rutina de maquillaje de rostro muy facilita de hacer La he llamado maquillaje invisible porque es un maquillaje muy extremadamente natural Va perfecto pues si no quieres parecer ir maquillada o para la rutina de por la mañana para hacerla muy rápido Si queréis ver como hacemos esta rutina, quedaros viendo Música Vamos a empezar, lo primero que siempre y que hacen antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje es hidratar bien el rostro Así que voy a hidratarlo con mi crema hidratante que estoy usando ahora mismo Y lo que voy a utilizar en esta rutina sobre todo son productos en crema que voy a aplicar antes de la base Para crear un efecto mucho más natural e integrado Voy a coger un color oscuro, ya puede ser un corrector oscuro, una base oscura, un producto en crema oscuro Y voy a contornear ligeramente mi rostro, aplicándolo sobre todo en la parte más externa del rostro Debajo de los pómulos, la línea de la mandíbula Ya sabéis que este es el contorneo que yo suelo hacer Pero puedes hacer el que más se adapte a lo que a ti te apetezca o a ti te guste Música Vamos a hacer lo contrario, ahora vamos a dar los puntos de luminosidad En esta ocasión van a ser totalmente mates para que de un acabado mucho más natural Ya sabéis que puedes utilizar correctores claritos o puedes utilizar incluso bases de maquillaje que se te hayan quedado claras o oscuras Lo voy a aplicar encima de los pómulos, en el arco de la nariz, en la frente, la barbilla y también en el arco de cupido Una vez más, adaptalo donde más te guste a ti resaltar Para dar un toque un poco más jugosito voy a dar un producto un poquito más irisado, en crema también Encima de los pómulos ligeramente y voy a pasar directamente a aplicar un colorete que a primera vista parece muy muy llamativo Pero que bien integrado y difuminado y con la base encima queda muy natural Música Una vez estemos contentas con la base que hemos creado, vamos a aplicar ahora nuestra base de maquillaje justo encima Voy a aplicar muy muy poquita cantidad, la voy a distribuir en puntitos con muy poca cantidad por todo el rostro Y para aplicarla voy a utilizar esta mofeta que es con doble fibra, con cerdas naturales y también sintéticas Y la voy a ir aplicando ligeramente, esto lo que nos va a hacer es dar un acabado mucho más integrado a esta base Y también nos va a difuminar los bordes de color que hemos ido aplicando antes Así que ya sabes, igualmente es una base, aunque sea muy poco producto, trabajala durante un par de minutos Para dar un poco un efecto más de glow, más efecto radiante voy a aplicar unos polos irisados ligeros, polvos de sol Forma de tres, ya sabes, en la sien, encima de los pómulos y en la línea de la barbilla Música Vamos a dar unos pequeños toques muy ligeros, estamos haciendo un maquillaje muy natural Así que tiene que ser todo muy natural Voy a simplemente alargar ligeramente mis cejas de una forma natural Y darle un toque ligero de más definición a la parte central, parte frontal de la ceja Y luego voy a rizar mis pestañas, las voy a rizar en dos pasos para conseguir un rizado mucho más bonito Hagan rizado primero en la base y luego a mitad de pestaña Y para darle un poco más intensidad a las pestañas, primero voy a coger un lápiz col Que lo voy a ir peinando en las cejas, o sea, voy a pintar las pestañas con este col Y luego voy a dar un toque también lo que es en la base de las pestañas Que no es la línea de agua, es la base de las pestañas Toque final, sellando todo con polvos traslúcidos Yo he usado unos sueltos traslúcios, pero ya sabes que puedes adaptar a los que más te gusten Voy a dar un toque también en los labios del mismo colorete que hemos aplicado en crema Muy ligero y ya está, nuestro acabado de base invisible listo Para cualquier momento que no quieras parecer maquillada, pero hoy perfecta Bueno chicos, espero que os haya gustado, como habéis visto es muy facilito Todo es cuestión de trabajar muy poquito producto bien trabajado en el rostro Así que espero que os haya gustado, si lo requeréis ya sabéis que me podéis mandar cualquiera de vuestras fotos a mis redes sociales O solamente seguirme para poder saber de mí todos los días, os las voy a dejar aquí Como siempre, millonas de gracias por estar una vez más ahí más conmigo Ser muy felices y nos vemos en la próxima Chao, chao